Y en 360 la información no se detiene, en este momento vamos vía satélite al Palacio de Miraflores donde se está generando información de interés para todos los venezolanos. Buenas tardes Venezuela, buen mes de julio, 2 de julio. Llegó julio el mes número 7 y llegó con una Venezuela en paz. Una Venezuela dedicada al trabajo, a lo bonito, a lo bueno. Una Venezuela rumbo a la Venezuela potencia y a la Venezuela bella. Mi saludo a toda nuestra patria querida. Hoy estamos en una jornada, martes 2 de julio, dedicado a la misión Venezuela bella. Misión que nació este año precisamente, el año 2019, rumbo al plan de la patria 2025. Misión para poner bella todas las ciudades, todas las ciudades y pueblos de Venezuela, una por una. Arrancamos con 40 ciudades, 40 ciudades del país. Luego agregamos otro grupo y llegamos a 69 ciudades. Y hoy voy a incorporar 40 nuevas ciudades del país al plan de la misión Venezuela bella. Pendiente de los anuncios, pendiente de los recursos, pendiente de las acciones. Un saludo a todo el equipo de gobierno. Compañero, compañera, vicepresidenta Delcy Rodríguez. Compañero ministro del interior, Reverol Torres, ministro de cultura. Ernesto Villegas Polhat, tenemos invitados especiales. Compañera ministra Blanca Cao, tenemos invitados muy especiales. Al padre Numa Molina, porque tenemos unos anuncios muy importantes en relación a la misión Venezuela bella. Y el apoyo a los curas de base, a los curas de barrio, a los curas de parroquia. Ya se ha activado, ya van a ver, un conjunto de acciones para las casas pastorales, para las iglesias de pueblo. Le hago un llamado a todos los curas de pueblo, a todos los pastores del pueblo en la base que se incorporen. Vengan a la misión Venezuela bella para que la misión Venezuela bella llegue a todas las estructuras, infraestructuras, a todas las instalaciones de la Venezuela espiritual, de la Venezuela cristiana, que está en los barrios y que está en la profundidad de nuestro pueblo. Un saludo muy especial a la compañera Jacqueline Faría, que asumió como presidenta del órgano superior de la misión Venezuela bella. Con toda su experiencia, con toda su fuerza, con toda su capacidad, al frente de esta misión que tiene que cambiar toda Venezuela y ponerla bella, ponerla funcional, Venezuela funcional, Venezuela bella. Toda Venezuela, de punta a punta, de este a oeste, de norte a sur, Venezuela bella. Igualmente el presidente de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, general de división Raúl Alfonso Paredes. Muy bien, general, adelante los generales y los oficiales de nuestra Fuerza Armada al frente de las tareas de construcción de nuestra patria. También tenemos invitadas del Poder Popular, compañeras que están presentes, de manera muy especial, el ministro de la Presidencia, Jorge Márquez. Y de coro viene la compañera Yoletsis del Carmen García Chirina, vocera del Consejo Comunal El Sendero de Tu Comunidad. De coro, bienvenida, querida compañera. Igualmente está con nosotros Yuli Mar Colina, de los Colina, también de coro. Se apellido es coreano, coreano, coreano. Así como Maduro, Maduro es falconiano. Maduro de tocópero, de coro, de sabana alta, de toda esa zona. Bueno, por allá nació mi padre, Nicolás de Jesús Maduro García. Y allá murió también, en una curva, en el año 89. Por allá estamos entonces, Yuli Mar, bienvenidas, compañeras, compañeros. Y bueno, vamos a pasar directamente, fíjense ustedes. Bueno, aquí tengo un regalo que me mandó el profesor Aristóbulo Isturi. Ayer se cumplieron 16 años, Ernesto, de la fundación y el arranque de la misión Robinson. Misión milagrosa creada por nuestro comandante Hugo Chávez. Y apoyada en el método Yo Si Puedo, en el método revolucionario creado por Cuba para la alfabetización. Aquí me mandó un regalo, yo no pude ir, envié a la vicepresidenta porque tengo una gripe tremenda que me agarró, catarro puede ser, se llama así Ernesto. Ernesto es especialista en todos los conceptos y palabras. Catarro viruleado. Un virus fuerte, fuerte, fuerte. No me permitió presentarme, le envió un beso a la misión Robinson 1 y a la misión Robinson 2 productiva. Disfruté del evento. Más de 60 mil compatriotas se graduaron ayer. Más de 63 mil compatriotas. Y hay que ver, porque muchos países han hecho jornadas de alfabetización. Y cuando logran la meta, bueno, continúa la política educativa. Venezuela continuó con las misiones educativas. Siempre. Y tocan hogares, tocan corazones, cambian vidas todos los días. Estamos cambiando vidas. Aquí me envió un recuerdo muy grande. Yo Si Puedo, plan extraordinario de alfabetización, Simón Rodríguez. Tres recuerdos de esa época que continúa. Una época gloriosa. Creación de nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí están. Milagro. Que sólo la revolución bolivariana ha hecho y hace. Sólo la revolución, a través del sistema de las misiones y grandes misiones, atiende al pueblo. Construye un nuevo país. Misiones y grandes misiones. Es la obra más hermosa y milagrosa que se haya conocido en la historia política de nuestro país. Por eso estamos dedicados permanentemente a fortalecerla. A recrearlas. Y a crearlas. La misión Venezuela Bella tiene un objetivo muy, muy específico y muy importante. Hacer un proceso de reurbanización, de reactualización urbana, de todos los espacios, de todas las ciudades del país. Arrancamos en el mes de enero, pasito a pasito, poquito a poquito. Y ya vamos abarcando 69 ciudades. Anuncio la incorporación de 40 nuevas ciudades. Atención. A lo largo y ancho del país, en los planes de la misión Venezuela Bella, para ponerlas bellas, bellas. Todas las ciudades. Atención. Atención Venezuela. Se incorporan a partir de hoy, compañera vicepresidenta, compañera jefa nacional de la gran misión Venezuela Bella, Jaqueline Farías. Se incorporan a partir de hoy, para llegar a 109 ciudades, se incorporan en el estado de Anzuategui, Puerto Píritu y Cantaura. Bienvenidas a la misión Venezuela Bella. Vamos a las calles, activar, arreglar, reparar, mejorar, embellecer. En el estado Apure, Viroaca, allá Viroaca, con toda su carga histórica y toda su fuerza de música, poesía, trabajo. En el estado Aragua, Cagua, El Limón, Santa Cruz y Villa de Cura. Bienvenidas a la misión Venezuela Bella. En el estado Varinas, la cuna de nuestro comandante Hugo Chávez, se incorpora Ciudad Bolivia y Socopó. Bienvenidas. En el estado Bolívar, se incorpora Caicara del Orinoco. En Carabobo, en Carabobo, se incorporan Los Guayos, Nahuanagua, Morón, Mariara, Tocullito, San Joaquín. Bienvenidas, Carabobo. En Guarico, se incorporan Sarasa y El Sombrero. Y aquí en La Guaira, en el estado La Guaira, que ha recuperado su nombre original histórico, en el estado La Guaira se incorpora Cati Alamar, de inmediato, para seguir embelleciendo. De verdad, uno de los lugares que más frecuento yo es La Guaira. Porque siempre vamos, Sila y yo, a pasear en La Guaira, a comernos un pescadito frente al mar, a bañarnos en la playa. No hacemos mucha bulla. Vamos a La Guaira, nos bañamos, compartimos con la población. Verdaderamente hermosa la labor que ha hecho allí el gobernador García Carneiro, conjuntamente con su pana Alejandro Terán, el alcalde. Continuamos, en el estado Lara, se incorpora a la misión Venezuela Bella, Quíbor. En Mérida, se incorpora Ejido. Mérida, Mucuchíes y Tabay. En el estado Miranda, incorporamos a la misión Venezuela Bella, con todos los hierros, Charayave, Cuba, Ocumare del Tui, Santa Lucía y Santa Teresa. En el estado portuguesa, se incorpora la ciudad de Araúre, ciudad legendaria por sus historias libertarias. En el estado Táchira, atención Táchira, Táchira, se incorpora Rubio, La Grita, San Cristóbal y Tariba. En el estado Trujillo, incorporamos la bella ciudad de Boconó, bienvenida a Boconó. En Yaracuy, se incorporan Cocorote y Chivacoa. Y en el estado Zulia, se incorporan Santa Bárbara, Ciudad Ojeda y Machiques de Perijá. 109 ciudades a partir de hoy, son parte de la misión Venezuela Bella, en una transformación total de la infraestructura y del vivir viviendo de las ciudades. El concepto del vivir viviendo, vivir viviendo, en belleza, en seguridad, en confort, ir logrando el confort cada vez más a través de la atención de los problemas principales de servicios públicos que tienen las ciudades de Venezuela. Ir abarcando todas las ciudades. Igualmente, quiero anunciar que he decidido incorporar a la misión Venezuela Bella para su remoción, reestructuración y arreglo total. 14 oídos, 14 edificaciones eclesiásticas de los curas de base. Aquí está el padre y premio nacional de periodismo, Numa Molina. Estas edificaciones eclesiales serán intervenidas a partir de la segunda semana de este mes de julio, con los recursos que he aprobado y se van a desembolsar. Esta intervención se realizará con brigadas de mantenimiento de las comunas que fueron dotadas con equipos y herramientas por la gran misión Venezuela Tricolor, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Tenemos los instrumentos para avanzar. Todos los instrumentos los tiene la patria a través de la revolución. Estas infraestructuras, padre Molina, me gustaría que hiciera un buen comentario. Están, estas primeras 14, yo ospiro llegar a 300, a 500 infraestructuras eclesiales o más, o más. Porque sé que son centros espirituales de atención de nuestro pueblo, donde nuestro pueblo va a orar y recibe siempre una buena respuesta, una buena atención. Y además somos un gobierno cristiano, cristiano de palabra, cristiano de oración y cristiano de acción. Somos Cristo convertido en gobierno para la palabra, la oración y la acción. Estas 14 edificaciones eclesiales están en Bachaquero, Estado Zulia, La Victoria, Estado La Victoria de Apure, Aguaviva, Estado Lara, Caricuao, aquí en Caracas, Maracaibo, en Zulia, San Francisco de Llares, Estado Miranda, Píritu en Portuguesa, Píritu de Portuguesa, La Pastora, en el Estado Lara, Caucagua, Miranda, San Francisco, en Caracas, Ciudad Caribe, en La Guaira, Mucurubá, Estado Mérida, y en Cocorote, Yaracuy. Padre Molina, por favor, denos su palabra siempre de oración y cómo marcha este plan. ¿Cómo se han hecho las coordinaciones? ¿Qué nos puede contar el Padre Molina sobre este aspecto tan especial de la misión Venezuela Bella? Bueno, gracias Presidente. Todo esto comenzó con el encuentro que tuvimos de sacerdote con usted, con el equipo suyo, con la vicepresidenta y el vicepresidente Aristóbulo. Y ese día, por cierto, la buena noticia fue que usted había decidido incorporar el grupo de sacerdotes que habíamos venido a Miraflores para el encuentro al plan Venezuela Bella, a la misión Venezuela Bella. Además porque, bueno, esto, la mayoría de los sacerdotes pertenecen a un movimiento que nosotros, desde el que nos hemos organizado, que se llama Iglesia de Opción por los Pobres. Y la mayoría son sacerdotes que están lejos, que están en los barrios, que están en poblaciones muy alejadas y que no tienen recursos, son parroquias pobres, donde conseguir un galón de pintura ya es un sacrificio porque el pueblo no tiene. Y son centros, como usted lo decía, donde se reúne el pueblo, donde no solamente se reúnen para la oración o para la misa, sino que también ahí, en esos espacios de salones parroquiales, espacios parroquiales son espacios donde se dan cursos, donde se editan charlas, donde se formen valores a la población. Así que yo creo que es un trabajo hermoso que, ojalá, y esta pues sea, ya usted lo anunciaba, como el inicio es el proyecto piloto, que después iremos de algún modo extendiendo. Y yo estoy seguro que hay también otras parroquias, hay otros centros de espiritualidad en las comunidades que lo necesitan y que seguro el bien todo va a ser para la gente, para el pueblo sencillo, para el pueblo creyente cristiano que sigue soñando y que, como dice por ahí, un pensamiento que sufre, que sueña, que ama y que espera. Que espera y que lucha. Muy bien. Ya saben, todos los curas de pueblo, así se le llama, ¿verdad? El cura de pueblo, el cura de parroquia, el pastor evangélico de pueblo, de parroquia, puede contar con todo el apoyo de la misión Venezuela Bella para mejorar, reparar y ampliar las infraestructuras de la atención espiritual de nuestro pueblo. Allí dentro del pueblo, allí dentro del pueblo, allí dentro del pueblo, allí dentro de la comunidad. Muy importante. Sobre eso hemos tenido experiencias, muchas experiencias hemos tenido exitosas. Y debemos seguir avanzando. Estas corrientes de opinión, de opción por los pobres, que se reúnen, que trabajan, cuentan con todo el apoyo. De un presidente cristiano. Soy un presidente cristiano. Cristiano de Cristo. Cristiano de la verdad. Cristiano. Para el bien y para el sufrimiento también. Porque me toca pasar el martirio y el sufrimiento diario del látigo opresor e injusto de los imperios de hoy y de sus lenguas malvadas y perversas. Pero lo asumo con una sonrisa. Una sonrisa. Sus latigazos de mentira que tratan de dañarme. Lo asumo con una sonrisa. La sonrisa de Cristo. Porque sé que estoy en el camino correcto. En el camino de la redención. Como presidente cristiano, les tiendo mis manos a mis hermanos y mis hermanas católicas y cristianas, curas de base y de parroquia y pastores, para que la misión Venezuela Bella llegue a ustedes y ponga todo en su lugar. Y los apoye. Y los respalde. Y les permita multiplicar toda su acción. En nombre de Cristo nuestro Señor. Por siempre. Amén. Bien. Bienvenido, pues, en este plan Opción por los Pobres. Este plan bien bello de la misión Venezuela Bella. Bueno, fíjense ustedes, tenemos muchas otras cosas importantes que mostrar de los más de 554 proyectos que ya están en pleno proceso de desarrollo. Aquí tenemos un pase para el Estado Mérida. Atención, Mérida. Allá está la rehabilitación, mejoramiento de la Plaza Bolívar en La Azulita. Municipio Andrés Bello. Allá está el alcalde Ramón Rodríguez. Para que ustedes vean que sí se puede Venezuela. Con amor, con trabajo, con dedicación. Sí se puede. Adelante, Mérida. Con esta neblina que abraza las montañas azules de nuestro municipio, Andrés Bello, le saludamos, camarada presidente, desde acá, desde la capital, desde La Azulita, de nuestro Estado Bolivariano de Mérida. Desde este espacio, presidente, estamos en Venezuela Bella, desarrollando todos los trabajos y las tareas que usted nos ha colocado, que usted nos ha designado a través del equipo que lleva Venezuela Bella a nivel nacional y a nivel estadounidense. Hemos rehabilitado el 100% de nuestra Plaza Bolívar, un logro que hemos desarrollado con la comunidad, con el punto y radio, con los vecinos y además con el esfuerzo de chamba juvenil de toda la gente que se ha incorporado. También, presidente, en esta tarea que estamos desarrollando, estamos colocando en este momento los 500, las 500 toneladas de asfalto, tal cual en el cronograma que nos ha exigido el Consejo Federal de Gobierno, así como la jardinería y el paisajismo que ustedes en las imágenes los pueden ver. Aquí estamos, presidente, también desarrollando la reparación, restauración de 87 casas a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con una proyección a 500 viviendas en la capital del municipio Andrés Bello, así como también murales, presidente, que tienen que ver con la historia de nuestro municipio. Es un trabajo, es un municipio que produce, es un municipio que trabaja todos los días. A mi espalda también está la Iglesia Inmaculada Concepción. Tiene 47 metros de alto y además de eso, presidente, estamos desarrollando. Duró 12 años para construirse en 1954, 1966. Tuvo el 80% de lo que está allí, lo construyó este pueblo trabajador. Todo el trabajo también se está haciendo a nivel externo y a nivel interno en la restauración de esta iglesia, que es patrimonio arquitectónico para nuestro municipio. La incorporación, presidente, de más de 150 muchachos de Chamba Juvenil, Movimiento Somos Venezuela, Frente Francisco de Miranda, el reimpulso además con esto de nuestra aldea universitaria que va a dar carreras que tienen que ver con la veterinaria, que tienen que ver con el agroturismo, que tienen que ver ya la universidad del turismo se instaló acá en la Azulita y hemos comenzado también con unos diplomados. Pero además de esas otras carreras como enfermería que tienen que ver con el desarrollo de cada uno de nuestro pueblo. Además de la campaña de vacunación que esté ordenado que se extienda para los habitantes de nuestro territorio nacional y de estos municipios. Eventos culturales, eventos deportivos desarrollados que estamos haciendo y nos estamos preparando para la Vuelta Internacional en Bicicleta de Montaña, presidente. Nuestro agradecimiento a usted, a todo su equipo, al protector del Estado de Mérida, Jason Guzmán, a Barrio No Barrio Tricolor, al Ministerio de Turismo, a tanta gente. Ya nos estamos preparando para el mes de agosto y con el trabajo que estamos haciendo de Venezuela Bella, bueno, queremos seguir adelante. Que Dios lo cuide, presidente. Está haciendo usted un enorme trabajo porque no solamente es la infraestructura, no solamente son los espacios físicos, también es la cotidianidad de nuestro pueblo, es la cultura, es la producción, es el deporte, es la recreación. Muchísimas gracias, presidente. A cada uno de ustedes, a nuestro general de la 22 Brigada, a el general Méndez López, jefe de la SODI, que también ha estado muy pendiente de todo el trabajo. Muchísimas gracias, presidente. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva Mérida también! ¡Saludos! Ramón Rodríguez, alcalde del municipio de Andrés Bello, excelente. ¡Excelente! ¡Excelente! El trabajo, bueno, que no moja pero empapa. Poner bella una plaza, una calle, la avenida, el parque. Luego nos vemos rodeados de la belleza y de la funcionalidad de la ciudad, el pueblo para el vivir viviendo. La belleza estética, física, de lo que veo, de lo que percibo, el funcionamiento de los espacios públicos, bulevares, parques, plazas, el funcionamiento de las calles, avenidas. Estamos ahora en época de lluvia, de invierno, llamamos aquí. Lluvia, está lloviendo. Tengo el asfalto completo, listo, y más. Tengo todo el asfalto que hace falta para un gran plan nacional de la Feria Nacional del Asfalto retomado y multiplicado. Para ir a tapar todos los huecos y ir a arreglar todas las calles y avenidas del país, he calculado el asfalto para todo este periodo que venga ahora de verano. En todas las ciudades, en todos los pueblos, muy importante, para poner todo bello. Y de Mérida, nos vamos al Estado Aragua. Vámonos directo, allá en La Victoria, municipio José Félix Rivas, para ver la rehabilitación integral de la vialidad, embellecimiento de la histórica plaza José Félix Rivas y todos sus alrededores. Allá está Sumire Ferrara, alcaldesa, joven, dirigente, líder y alcaldesa de La Victoria. Adelante, Estado Aragua. Presidente, saludo desde el municipio José Félix Rivas, tierra de vencedores, tierra de valientes, donde un día estuvieron por aquí, en esta misma plaza histórica, José Félix Rivas, y se dijo que entre vencer o morir, necesario es vencer. Aquí seguimos, presidente, venciendo la guerra económica. Aquí seguimos, presidente, venciendo el bloqueo y el plan de la derecha fascista nacional e internacional. Hoy, un logro más de la revolución bolivariana. Hoy, gracias a usted y a nuestro gobernador, Rodolfo Clemente Marcos Torres, estamos ejecutando la rehabilitación integral de la vialidad, el ornato, el punto y círculo de nuestra ciudad de la juventud, de nuestra plaza José Félix Rivas. Este proyecto, presidente, tiene cuatro fases. La primera fase es la construcción, fue la construcción del tanque, la colocación de la grama, de las plantas ornamentales, por más de 4.550 metros cuadrados, presidente. El pueblo de Rivas, el municipio José Félix Rivas, los victorianos y victorianas agradecen cómo está quedando la plaza José Félix Rivas, cómo hemos estado interactuando para conquistar de nuevo la victoria de paz como primera línea estratégica que usted ha marcado a nivel nacional, presidente. Aquí también, la segunda fase del proyecto de rehabilitación comprende la sustitución de los adoquines, la sustitución de la terracota, la construcción de la jardinería y todo enmarcado en prestar, en ofrecer espacios para la vida, espacios para la cultura, espacios para el baile, para paz, para la recreación y, por supuesto, un espacio y encuentro de fe. Al fondo, presidente, tenemos nuestra histórica iglesia, la Guadalupe, la iglesia matriz, donde también forma parte de la restauración, de la rehabilitación y, por supuesto, del amor y la fe cristiana que tenemos todos los revolucionarios y las revolucionarias. La tercera fase, presidente, de este proyecto corresponde a la iluminación, el fortalecimiento de nuestros postes, el fortalecimiento y la atención integral en el punto y círculo. Y la cuarta fase es el asfalto y el compromiso revolucionario que tenemos los victorianos y victorianas para seguir venciendo y seguir apoyándola a usted, presidente, desde este municipio, José Félix Rivas, donde nosotras y nosotros estamos dispuestos también a dejar nuestra vida, si es posible. ¡Que viva la misión Venezuela Bella! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Que viva la victoria, fíjense, toda Venezuela, además de bella, es histórica. Por donde usted pase, por ahí pasó Bolívar, por ahí pasó Zamora, por ahí pasó Chávez, por donde usted vaya. Venezuela es un gran escenario de batalla histórica y heroica por la libertad. Por eso debemos sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Y las mujeres deben sentirse orgullosas de ser venezolanas. Y nuestros niños y niñas deben amar nuestra patria. Debemos enseñar a amar nuestra patria, la pertenencia. ¿A quién le pertenece Venezuela? A los niños y a las niñas. ¿Al futuro? Nosotros estamos labrando por el futuro. Hay quienes tratan de eclipsar la realidad de Venezuela, la verdad de Venezuela, la Venezuela de verdad. Mucha gente se sorprende, compañeras. Cuando vienen a Venezuela, este mes de julio vamos a tener varios eventos internacionales. Y vienen visitantes diplomáticos de Naciones Unidas, y se sorprenden encontrar un país en paz. Y al pueblo con una sonrisa. Y una Venezuela que va donde van, la encuentran brillante, bonita. Quizás brilla más, porque quien viene al exterior, de acuerdo a la campaña mundial contra la revolución bolivariana, piensa encontrar un país en guerra, caotizado, apagado, gris, oscuro. Y encuentran un país brillante, con un pueblo laborioso, libre. Tenemos un pueblo libre, una sociedad libre, democrática, totalmente. Ah, con sus problemas, como toda sociedad tiene. Siempre problemas que son enfrentados con la verdad. Siempre, siempre. Mientras nosotros estamos trabajando, mientras nosotros todos los días estamos dedicados al estudio, a la construcción, a la atención de los problemas de nuestro país, hay una minoría violenta que está conspirando para ver cómo destruye, con violencia armada, nuestra democracia y asalta el poder político. Esa es la verdad. Pero yo sigo insistiendo, sigo insistiendo. Creo, creo, profundamente en la palabra y en el diálogo. Estuve conversando antes de entrar a este evento, a esta jornada de trabajo, con el ministro Jorge Rodríguez. Siempre yo estoy revisando cómo va el diálogo de Oslo, de Noruega. Porque quiero ratificar el compromiso del gobierno revolucionario y bolivariano que presido, y de las fuerzas bolivarianas chavistas de Venezuela, con el diálogo de Noruega. Con la construcción de una mesa permanente de diálogo y soluciones. Ese es el objetivo, construir una mesa permanente de diálogo y soluciones. Y puedo decir que eso va bien. Puedo decir que ese proceso va bien. Y que cuenta con todo nuestro apoyo. En cualquier circunstancia, todo nuestro apoyo a la mesa permanente de diálogo y soluciones, que con la ayuda de Noruega va avanzando. Pero también tenemos abiertas todas las compuertas para el diálogo político con todos los líderes y factores políticos de la oposición. Y también va bien. Va a haber buenas noticias en las semanas que están por venir sobre lo bien que van los procesos de contactos, negociaciones, y preacuerdos con distintos sectores de liderazgo intelectual, político, partidista de la oposición venezolana. Distintos sectores. Y con el diálogo social. Creo en el diálogo. Creo en la política. Creo en la palabra con P mayúscula. Y en la política con P mayúscula. Porque creo en Venezuela. Y creo que todos los venezolanos y venezolanas deberíamos estar dedicados a embellecer el país. a construir el país, a recuperarlo, a superar los problemas. Todos. No que unos conspiran contra otros. Mientras otros están trabajando, 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 sudando la gota gorda, sembrando. Y hay quienes por detrás vienen con la puñalada. Mira, rúcuto. 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 Basta de traiciones. Basta de puñaladas, traperas. Basta de conspiraciones. Basta de comploc. Ya, basta. Vayamos por un solo camino. El camino de la constitución, el entendimiento, el diálogo, la verdad de Venezuela. El camino de la superación de los problemas sin intervencionismo imperialista. Sin intervencionismo extranjero. Los venezolanos resolviendo nuestros problemas. Eso es lo que quiero. Eso es lo que aspiro. Y estoy seguro, más que seguro, que lo vamos a lograr este año 2019. Vamos a lograr un gran acuerdo de entendimiento y de paz, diálogo y democracia para Venezuela. Estoy seguro. Tengo la certeza absoluta. Y pido solamente el apoyo de ustedes, compatriotas. Y pido la bendición de nuestro Dios, Padre Creador. ¿Verdad? Amén. Bueno, continuemos en el trabajo. Fíjense, quiero anunciar también la aprobación de recursos en dos direcciones. La misión Venezuela Bella tiene que ser una gran misión. Nació al calor del plan Juntos Todo es Posible, que transformó varios municipios capitales. Caracas, Baruta, El Atillo. Y se llama la misión Venezuela Bella Juntos Todo es Posible. Esa es la consigna de la misión Venezuela Bella. Juntos Todo es Posible y Juntas. Ahora, vamos con la cultura, Ernesto. El ministro Ernesto Villegas Polhack me hace llegar una solicitud de recursos muy importante, ministro. Me solicita la bicoca de 877 millones de bolívares. Sin pestañear. Para invertirlo en la restauración, rehabilitación, adecuación y mantenimiento de sitios e inmuebles de valor patrimonial en el marco de la misión Venezuela Bella. ¿Cuáles son esos sitios? La Galería de Arte Nacional, aprobado. La Casa de la Diversidad Cultural, aprobado. Villa Santa Inés, aprobado. La Crespera en Majuto, aprobado. La Casa State Board en San Cristóbal, aprobado. Estas son las prioridades que se han establecido en el diálogo cultural nacional, en el proceso de encuentro nacional de los sectores culturales y que me trae el ministro Villegas. Castillete Armando Reverón, seguir avanzando porque se ha recuperado bastante, aprobado. Museo de Bellas Artes en Caracas, aprobado. Teatro del Oeste en Caracas, Caño Amarillo, aprobado. Casa de las Ventanas de Hierro, coro, falcón, aprobado. Casa del Instituto de Patrimonio Cultural, IPC, de coro, muy importante, aprobado. Se ríen las coreanas. Casa de la Poesía de Coro, que brille la poesía coreana, aprobado. Escuela de Danza del Táchira, San Cristóbal, aprobado. Biblioteca Mario Briseño, Iragorri, Trujillo, aprobado. Taima Taima, en Falcón, aprobado. Campo de Carabobo, dentro del proceso de preparación para los 200 años de la batalla de Carabobo, aprobado. Y Foro Libertador en Caracas, aprobado. Quiere decir que le estoy aprobando 877 millones de bolívares, 800, perdón, 877 mil, dice aquí. Millones de bolívares al campo de la cultura en el marco de la misión Venezuela Bella. Ministro, por favor, coméntonos esta inversión tan importante. Sí, señor presidente, como usted bien ha señalado, en el marco del despliegue en ofensiva de la cultura que usted ha aprobado recientemente, nosotros en todo el país hemos mantenido contactos con los cultores, artistas y creadores. Y una de las aspiraciones más sentidas es el mantenimiento, restauración y recuperación de infraestructuras de valor patrimonial que, como usted decía hace unos minutos, en toda Venezuela están en todo el territorio nacional. Por eso la tarea de Jacqueline es muy hermosa, porque a donde va llegando Venezuela Bella se va encontrando con nuestras raíces, con nuestra identidad. Y estas son algunas de las infraestructuras que hemos detectado, digamos que constituyen una prioridad de inversión para su mantenimiento y recuperación, y que deben además impactar en el despliegue de todas las actividades artísticas, como usted ha instruido, en todos los espacios recuperados de la misión Venezuela Bella. De modo que las instalaciones museísticas no sean sólo para los museos, para la contemplación del arte en forma pasiva, sino que allí se despliegue la danza, el teatro, la poesía, la pintura, que se llene de gente, cada espacio recuperado por la misión Venezuela Bella. Ha aprobado, pues, toda esta inversión, y nos vamos de la aprobación de estos recursos. Es importante dar a conocer al sector cultura, a todos los movimientos culturales que estuvimos reunidos hace dos semanas, en una maravillosa jornada de gobierno, todos estos recursos que se están invirtiendo. Y hacerle seguimiento. Compañero Ernesto, ¿qué me dice? Quería comentarle que estas instalaciones están en uso. Usted mencionaba aquí el Museo de Bellas Artes. El día de ayer tuvimos ocasión con el padre Numa de visitar una hermosa exposición que se llama 100 años de devoción, dedicada a la figura de José Gregorio Hernández. Tengo que ir a visitarla. Coordina con el ministro Márquez, la vi por televisión, me pareció extraordinaria, extraordinaria. De verdad, si hay algún venezolano al cual hay que recordar por su obra en vida y por sus milagros, es a José Gregorio Hernández. Y hay que pedirle con devoción y fe, José Gregorio, acompaña a Venezuela en este esfuerzo tremendo. Quiero estar allí. Felicito a los expositores. Mira, cosas de la vida. Ernesto me mandó unas fotografías del lugar de exposición, de los retratos, de las figuras, de las pinturas de José Gregorio Hernández. Y en las fotos suceden cosas más allá de lo normal. No digo más. Solamente que me impresionó. Me impresionó. Ahí hay una foto donde hay una bailarina. Y la foto, varias tomas de la foto, aparece la bailarina con el rostro de José Gregorio Hernández. Ahora, no digo más porque yo comento estas cosas que suceden y después las agarran y las descontextualizan en el mundo. Pero ahí está. No digo más. Son cosas, José Gregorio. José Gregorio Hernández. Cien años. Que te fuiste, pero no te fuiste. Estás con nosotros y contamos con tus bendiciones de siempre para la felicidad de la patria. Que viva José Gregorio Hernández por siempre. Amén. Vámonos al Estado Lara, pues. Allá está la alcaldesa Mirna Víez. Camarada Mirna Víez. Compañera Mirna Víez. Es la alcaldesa. Allá está en la parroquia, en el municipio Palavecino, en la parroquia Cabudare, para mostrar las obras de rehabilitación y mejoramiento del bulevar histórico ecológico Ezequiel. Bujanda y el parque La Ceiba. Adelante, compañera. Gracias, señor presidente. Aquí estamos, desde el Estado Lara, desde la parroquia Cabudare, en este lugar histórico, como lo es la Plaza La Ceiba. Aquí, bajo esa ceiba, donde hace más de 200 años, nuestro padre libertador, junto al ejército que iba en el desarrollo de la campaña admirable, pernoctó. Gracias a usted, gracias a la misión Venezuela Bella, hoy aquí, en este lugar que estamos construyendo para la paz, para el respeto, para mejorar la calidad de vida, estamos haciendo una inversión de 525 millones de bolívares. Y estamos recuperando este hermoso parque, Parque Ezequiel Bujanda. Aquí, este lugar es histórico, él es turístico, él es deportivo y es cultural. Y aquí, se está construyendo de nuevo el espacio para la paz, el espacio para la cultura, el espacio para el deporte. Y lo estamos haciendo junto a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, junto a Misión Chamba Juvenil, junto a los equipos de trabajo de la alcaldía. Y un elemento muy importante, la incorporación del punto y círculo de nuestra VCH. 5 VCH hacen vida activa acá y estamos desarrollando, pues, este espacio, construyendo jardinería, recuperando las canchas deportivas. Hoy se está colocando un hermoso parque biosaludable. Le reconstruimos todas sus aceras. Y estamos construyendo caminerías y jardinería, así como, con mucho respeto, la poda de esa histórica ceiba, que es un lugar referencial acá, en Cabudare, en el municipio Palavecino y en nuestro hermoso Estado Lara. Desde este espacio, desde este parque, llamado Ezequiel Bujanda, nosotros le decimos, gracias, señor presidente, la idea de la misión Venezuela Bella, concretada en la acción de la mejora de los espacios para la salud, para el deporte, para la vida, para los niños, las niñas, los jóvenes, nuestros adolescentes, para la tercera edad, realmente es un espacio que necesitamos mantener, construir y gracias, presidente, porque aquí, en Palavecino, mientras otros destruyen, nosotros estamos construyendo paz y vida. Saludos, señor presidente. Saludos, señor presidente. Sigamos construyendo paz y vida, querida lideresa, Mirna Víez, querida compañera, la recuerdo mucho, Mirna, muy querida, fuimos constituyentes, hace 20 años, yo era presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional Constituyente, y Mirna Víez era vicepresidenta, y teníamos como secretario de la Comisión, nada más y nada menos, que a don Darío Vivas, no parábamos de trabajar, consultas públicas, lanzamos un camión para recibir las consultas, no existían las redes sociales, internet era todavía muy pobrecito, recibimos 33 mil propuestas en la Asamblea Nacional Constituyente, que es la primera vez que se debatía una ley, en este caso la Constitución con el pueblo, recibimos propuestas de todo tipo. Nuestra revolución siempre, siempre ha contado con la energía, la sabiduría, la participación, la opinión decisiva del pueblo en todas sus etapas. Nuestra revolución nació así, como una gran revolución democratizadora de la vida política, social de un país. Mirna Víez, y miren, alcaldesa de su pueblo ahora, reparando, trabajando, reconstruyendo, la felicito. Y del Estado Lara nos vamos al oriente del país, allá en el Estado de Suátegui. Vamos a darle el pase al alcalde Luis José Marcano. Él está en la avenida Fuerzas Armadas, municipio Simón Bolívar, parroquia El Carmen, para que veamos las obras, que vamos poco a poco, vamos lejos. Adelante, misión Venezuela Bella, juntos todo es posible. Anzuategui, adelante. Saludos, presidente Nicolás Maduro, desde Barcelona, la cuna de nuestro general José Antonio Anzuate, y que da nombre a este maravilloso Estado del Oriente del país. Aquí estamos, nuestros concejales, directores de la alcaldía del municipio Simón Bolívar, cumpliendo sus orientaciones. La de trabajar en función de la Venezuela Bella, que todos queremos. Estamos justamente en nuestro paseo Río Neverí, en un nuevo espacio que estamos construyendo. Se trata de un parque para el adulto mayor, en el marco de la misión Venezuela Bella. Un espacio para la familia, que se une al conjunto de obras que venimos realizando en la ciudad de Barcelona, a propósito de sus orientaciones. Con la intervención de cinco avenidas principales, nuestra avenida Fuerzas Armadas, avenida Cajigal, avenida Miranda, avenida 5 de Julio, nuestra avenida Contriclub, el Boulevard 5 de Julio, donde venimos realizando distintas tareas de asfaltado, la recuperación de los semáforos, el ornato de nuestra plaza Bolívar, de nuestra plaza Miranda, el trabajo que estamos haciendo también con el reciclaje, colocando mobiliario de madera plástica en algunas paradas del transporte público y en el Boulevard 5 de Julio, con el plan muralista de incentivo al reciclaje también, pero en el marco de la gran misión Venezuela Bella. Queremos informar, presidente, también que como uno de los vértices fundamentales de esta misión es el tema de la seguridad, estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento con nuestra nueva brigada ciclística de la policía municipal, utilizando nuevos módulos policiales producto del reciclaje, una brigada que se ha desplegado en los espacios principales para el resguardo de la ciudad. Pero como todos los esfuerzos que hace la revolución bolivariana es para el buen vivir de nuestro pueblo, lo más importante son las actividades permanentes, continuas, para la recreación de la familia, de los habitantes de este hermoso municipio de la ciudad de Barcelona. Por ello hemos aprendido una cantidad de actividades culturales, deportivas, recreativas, enmarcadas también en el plan de reciclaje. Hemos realizado en esta avenida Fuerzas Armadas, incluso maratones, donde miles y miles de ciudadanos de nuestra ciudad se han juntado para mostrar su satisfacción, para mostrar su determinación también a creer en nuestro país, en este hermoso país que estamos construyendo de su mano con el ideal de nuestro comandante Hugo Chávez. Queremos también decir, presidente Nicolás Maduro, que como parte de las metas de la gran misión Venezuela Bella, tenemos que hacer el rescate de nuestra casa natal del libertador José Antonio Anzuategui, de nuestra biblioteca Temisto Cresmaza. Son espacios que están adscritos a la gobernación del estado de Anzuategui, pero como no tenemos gobernación, lo vamos a asumir como gobierno revolucionario, gobierno nacional y gobierno municipal. El rescate para el mejor vivir de nuestro pueblo. Desde aquí, desde Barcelona, nos despedimos, presidente, le saludamos, cuente con nosotros en todas las situaciones presentes y por venir, porque nosotros venceremos. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! Leales siempre, traidores nunca. Leales en el trabajo, en la calidad de lo que hacemos. Leales de manera proactiva, con iniciativa. Leales de manera combativa y en ofensiva. Esa es la lealtad que vale, la lealtad que construye, la lealtad que abre caminos, la lealtad que soluciona problemas. La máxima lealtad, la máxima lealtad posible. ¿Y leales con quién? Con un pueblo revolucionario, con un pueblo que quiere patria, con un pueblo que aspira a vivir mejor, el vivir viviendo. Con ese pueblo, como dice nuestro alcalde de Barcelona, Luis José Marcano, periodista también, líder popular, joven, de las jóvenes generaciones revolucionarias, que la revolución sí les da la oportunidad de dirigir, de gobernar, de mandar para el bien, para lo bueno, para lo grande. Lo dice con mucha claridad, seguir construyendo, seguir solucionando, todos los días. Qué bella se ve Barcelona. Y así como se ve la victoria, Mérida, Barcelona, Caracas, toda Venezuela, bella, bella, la oposición que no hace nada bien para el país, o por el bien del país, salió, apenas lanzamos la misión Venezuela bella, salió a criticarla. No hacen nada. No lavan, no prestan la batea, y si pueden la esconden y la rompen, la batea. Afortunadamente tenemos nuestra propia batea. Y tenemos nuestra propia fuerza y energía y ganas, trabajos, recursos, instrumentos, todo, para seguir avanzando. Una Venezuela bella. Yo me imagino cuando en enero estemos cumpliendo el primer año, el primer añito, de esta niña bella, de esta misión nueva, tendremos una Venezuela ya con otro rostro, con otra fuerza, con otra estética, con otra visualidad. Estoy seguro, ya vamos por 109 ciudades a partir de hoy, con la incorporación de 40 nuevas ciudades. Y yo quiero aprobar unos recursos. Atención. Los recursos al Poder Popular, compañera Blanquecao, compañeras voceras, Yolexis y Yulimar, que están aquí con nosotros. Compañera Jaqueline Faría, jefa de la gran misión Venezuela bella. Para que ustedes estén como mujeres, puras mujeres, estén encima que las cosas se cumplan, se invierta, ¿verdad? Bueno, aquí me están solicitando un conjunto de recursos. Atención, consejos comunales. Me solicitan la asignación de recursos financieros para mil proyectos a ser en el punto y círculo de las obras en ejecución en el marco de la misión Venezuela bella. A través de estos mil proyectos de autogestión enfocados en recuperar, mejorar o transformar espacios comunes de encuentro o públicos, a través de obras o actividades en las siguientes áreas. Espacios de encuentro y paisajismo. Espacios socioproductivos. Espacios de mejoramiento de servicios básicos. Espacios de reciclaje de desechos sólidos a escala comunal. Se estima que los proyectos tengan un tiempo de ejecución entre seis meses a un año y cuentan con el apoyo de gobernaciones y alcaldías bolivarianas. Se contará con el apoyo de brigadas de mantenimiento integradas por Chamba Juvenil y Chamba Mayor y equipadas por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Me solicitan para mil proyectos, mil, escúchese bien, de los consejos comunales en autogestión popular 150 mil millones de bolívares aprobados de inmediato para ustedes. Poder Popular, consejos comunales, todo el poder para el pueblo. Compañera Blanca Cao, ministra del Poder Popular para las Comunas. Un comentario, por favor, sobre la aprobación de estos proyectos, mil proyectos para el Poder Popular. Es muy importante, presidente. En medio de esta batalla contra quienes quieren sembrar odio, muerte, aquí está un pueblo que lucha, un pueblo que no se rinde y un pueblo que en programas como este, en planes como este, encuentra efectivamente cómo recuperar los espacios. Venezuela Bella, en esta inversión que está haciendo ahorita, no es solamente en los cascos históricos, en los cascos centrales de las ciudades, sino que además se acerca a recuperar los espacios públicos en el eje comunal, en cada uno de los espacios de la comuna. Y las brigadas que se han venido formando, donde INSE, Saber y Trabajo, Fondemi, junto a Chamba Juvenil, junto a Chamba Mayor, con el apoyo de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, están preparadas para lograr el mantenimiento de la infraestructura social comunal, de nuestras escuelas, de nuestro CDI. Es un plan de mantenimiento permanente, que nunca más acciones como las de los sabotajes y las del golpe, terminen minando el espacio de vida, de convivencia, de encuentro. De tal manera que el pueblo ahora, con estas herramientas, y con, en este caso, la inversión que se está dando, va a poder tener el financiamiento y las herramientas para lograr que los espacios públicos, los espacios colectivos, los espacios de convivencia dentro de la comuna, tengan la belleza que Venezuela merece, tengan la estética que Venezuela, que el pueblo venezolano, un pueblo en lucha, merece. Así que, en medio de todo lo que es Venezuela Bella, este vínculo con la comuna como espacio de vida, de construcción, de convivencia, de lo nuevo, donde vamos a parir el socialismo, es fundamental. Misión Venezuela Bella, así mismo. Compañera Jacqueline, por favor, un comentario. Está asumiendo Jacqueline Farías a partir de ahora la conducción, la jefatura de esta misión creada en el año 2019 para poner a Venezuela Bella Bella. Por favor, compañera. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad que me da en su proyecto, la Misión Venezuela Bella. Es una oportunidad para, como usted lo ha dicho, mejorarlo todo, recuperarlo todo, que podamos todas las áreas del encuentro, el espacio para que ocurra ese encuentro, sean recuperadas. Eso nos va a llevar, como bien lo dice usted, en 109 ciudades en muy corto plazo, con la inversión que usted ha aprobado, nos va a llevar a esos espacios para que ocurra la actividad. Otras veces hemos recuperado plazas y, si no las ocupamos, si no le damos actividad cultural, deportiva, recreativa, vuelve a abandonarse. La Misión Venezuela Bella tiene la labor de articular, tal como hemos visto acá, articular con todas las misiones, barrio nuevo, barrio tricolor, con la misión cultura, con corazón adentro, con chamba juvenil, con chamba mayor, articular, para que esos espacios sean ocupados. Y ocurra la seguridad, ocurra la paz, ocurra el encuentro, ocurra la felicidad. Eso nos va a llevar, presidente, a ciudades sostenibles, a ciudades en las que va a ir ocurriendo la nueva obra, el nuevo espacio. Una vez recuperados todos los espacios, vamos a lo nuevo, vamos a la creación de lo nuevo. Y es esa creatividad de nuestro pueblo que ha demostrado en estos últimos años, esa gran creatividad, la que va a decir cuál es la obra necesaria para nuestro futuro. Un futuro de felicidad y de paz, que es lo único que se puede vislumbrar en Venezuela. Ciudades socialistas, donde ocurre el encuentro, donde ocurre la recreación, la paz, la articulación política y ecológica, para salvar Venezuela y pretender salvar el planeta. Así que, presidente, nosotros vamos a esa transformación cultural, espiritual, donde vamos a activar ese movimiento que usted está solicitando, un movimiento moralístico, patriota, donde en cada espacio que vayamos nos recreemos con nuestra historia y nos sintamos para siempre patriotas. Somos los patriotas en esta revolución bolivariana. Así que, esta misión, presidente, que usted ha creado, pues le va a dar a Venezuela eso que no quieren ver, que nosotros somos felices, que nosotros de verdad queremos un espacio para la vida, para el vivir viviendo, como nos enseñó nuestro comandante Chávez. Amén, amén, así sea. Construir el vivir viviendo, la felicidad de un pueblo. Por ejemplo, una misión necesaria, que ya va dando sus frutos, sus logros, y que permite, fíjense ustedes, articular la política pública nacional con el liderazgo local. Muy importante. El liderazgo local, los consejos comunales en primer lugar, las comunas en primer lugar, el poder popular en primer lugar, junto a sus alcaldes y gobernadores, alcaldesas y gobernadoras, con el poder nacional, en una sola visión, en un plan nacional, para que Venezuela brille, para que Venezuela sea lo que tiene que ser. La casa de todos. La casa confortable y bella de cada uno de los venezolanos y las venezolanas. Venezuela sí se puede. Y con la misión Venezuela bella, juntos, todo es posible. Sigamos avanzando. Pues que Dios bendiga a nuestra amada patria con sus bendiciones de paz y felicidad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bien, escuchábamos el discurso ofrecido por el presidente Nicolás Maduro a propósito de lo que es el balance de esta misión Venezuela bella, que ahora tendrá una nueva líder, Jacqueline Farías, entre otros importantes anuncios.